Gente, mañana en Puerto Rico, el evento más importante del año. Yo espero que se desita, que nos apoyen y que nos puedan estar todos duros. Vamos a tener allí los mejores exponentes del género aquí de la piscicultura peso por peso. Yo espero que el campeón, Alfredo Santana, se desita. ¿Por qué? Porque yo estoy ready para que venga. Yo sé que yo soy un peso pequeño, yo soy un peso bajito, y que yo soy los heavy, que yo soy los favoritos, y el hombre es mi pana, Alfredo. Mi respeto, mi saludo, pero yo estoy ready para el que venga. Yo estoy ready con todo mi arsenal puesto para lo mío. Así que yo espero que mañana se den cita a los duros de este género para yo exponerme por los mejores y probar que yo estoy entre ellos.